Lo que vamos a contar ahora es realmente importante por las pérdidas que ha generado este asalto a los vagones. Hablamos de miles de kilos de cereal y hablamos de millones de dólares. Y el modo, el modus operandi, es tal cual, es cortar el sistema de frenado del tren. Y también podríamos ponerle aquí el adjetivo, el mote de robo piraña. Porque una vez que el tren se detuvo y dejó todo ese reguero de kilos y kilos y kilos de cereal, aparecieron muchas personas que se pudieron llevar parte del cereal del modo en el que nosotros lo pudimos observar con algunos videos, es cargar el cereal en bolsas y prácticamente llevárselos delante de las narices de los dueños. Estamos hablando de más de 15 vagones, estamos hablando de una metodología, como decíamos, muy vieja, pero que evidentemente quienes la llevaron a cabo sabían perfectamente que era lo que estaban haciendo. Entre otras cosas, esto se logra gracias a que pincharon las mangueras con un cuchillo de cocina. Así como lo escuchan, ahora vamos a buscar detalles, lo hacemos con Carolina Lochelso. Hola Caro, buenas noches. Sí, así es. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Así es, decíamos, 17 vagones con mil toneladas de soja. Estamos escuchando mil toneladas de soja, lo que representa esa cantidad de cereal derramado en estas imágenes que estábamos mostrando, con la cantidad de personas acudiendo al lugar con bolsas para retirar esa carga. Esto sucedió mientras circulaba el tren, se dirigía hacia el puerto de Rosario y a la altura de Villa Gobernador Galvez. El tren es detenido, había tenido un desperfecto técnico, pero además delincuentes lo que hicieron es cortar la manguera de frenado de este tren. Tal es así que estas personas que veíamos en imágenes acudieron al lugar y comenzaron a llevarse con bolsas, mujeres, niños, según nos decían, acudieron al lugar para llevarse con todas esas bolsas lo que son esta cantidad de soja. Una cifra que representa pérdidas de 3 millones de dólares. Esto, si bien contamos durante distintos programas, hemos contado distintos robos, este particularmente lo que tiene es que la pérdida es sumamente importante por la cantidad de toneladas que logran robarse. Es un robo sin precedentes en la provincia de Santa Fe. Y esto también perjudica al sector empresarial que empieza también a evaluar alternativas, a decir, bueno, si es necesario continuar gastando servicios en lo que es policía adicional, en el servicio también que acompañaba justamente esta carga y empezar a derivar esta carga hacia otros puertos, no hacerlo por el de la ciudad de Rosario. Esto podría representar una pérdida significativa para la provincia, por eso también la inquietud del sector empresarial. No es algo que suceda por primera vez, decíamos, pero sí que marca precedentes en la cantidad de toneladas que se han llevado. Nosotros hoy estuvimos hablando con el apoderado legal de la empresa privada que presta servicio de transporte, justamente por vía férrea, en lo que tiene que ver con desde el sector de acopio hasta el puerto de la ciudad de Rosario. Él nos contaba detalles de este operativo y si les parece podemos compartir el testimonio de este robo. Vamos. El día sábado, una de las máquinas de una formación que venía hacia Rosario sufrió un desperfecto mecánico y como consecuencia de ese desperfecto quedó la formación de 68 vagones cargados de cereal que venían, por supuesto, que venían, por supuesto, con custodia policial provincial y federal. Quedó la formación detenida allí, se llevaron 20 vagones hacia Rosario y quedó el resto de la formación custodiada por la policía frente a la Villa La Tablita en Villa Gobernador Galvez. Hay una antigua metodología para detener los trenes que tienen un freno neumático de manera que si uno corta o pincha la manguera por la que circula el aire se pierde la fuerza y el tren automáticamente se detiene y no funciona más. Quedó la formación frente a esta villa y según resulta del acta policial labrada con las declaraciones de quien comandaba el operativo de los adicionales dice que secuestraron un cuchillo tramontina con el cual habrían perforado la manguera y que vieron huir a una persona con una remera violeta y que disparó a toda velocidad hacia dentro de la villa. El procedimiento que usaron y usan siempre, en este caso de una magnitud que requiere una logística impresionante, consiste en hacer salir a las mujeres y niños de la villa con bolsas, imagínense ustedes lo que son mil toneladas, embolsar mil toneladas de soja. Las embolsan y después vienen camiones, de los cuales incluso el día lunes que todavía había cereal en el piso que estaban sacando, sin que nadie hiciera nada, en ese momento había un camión, de los tantos que van, sin patente visible, cargan las bolsas estas y se las llevan. La pérdida ha sido de mil toneladas de soja que rondan los tres millones de dólares.